...quedan 24 horas para el debut de la selección española... ...en el europeo sub-19 de Eslovaquia... ...mañana viajarán desde Ternáva... ...a Senec donde se enfrentará al conjunto alemán... ...a partir de las 6 de la tarde. Hay que tener en cuenta que es el primer partido del torneo... ...eso hace que los tiempos se dosifiquen de una forma diferente... ...pero creo que las ganas que tiene este equipo... ...de jugar contra Alemania... ...no sé si las va a dejar dosificarse ni un solo segundo... ...la verdad que tienen tantas ganas que irán a por el partido... ...desde el inicio y creo que la motivación que tienen... ...solamente pasa por ganar. Es Alemania, es la potencia europea en fútbol femenino... ...siempre tienen muy grandes o muy buenas jugadoras... ...con un nivel físico impresionante... ...y está claro que siempre es el rival a batir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!